Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista he de estar En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celeste al hogar y que sea pasada lista he de estar Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí penezca y nuestra obra se secha y que sea pasada lista he de estar Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista he de estar Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé 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 Salud